Mediante labores de patrullajes en los diferentes sectores críticos del municipio de San Diego, personal policial integrante del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, en una oportuna reacción lograron la captura de dos hombres, los cuales son sindicados como los presuntos responsables de un posible atentado al personero José Rafael Atilio Araujo de dicho municipio. En el momento de presentarse unos disparos contra el vehículo dentro de esta localidad, uniformados del sector reportan el hecho a los diferentes municipios cercanos, entregando las características de otro automóvil desde donde habrían disparado y que se dirigía con destino a la ciudad de Valledupar, según aportes de fuentes humanas, lo cual permitió iniciar el plan que han dado para búsqueda y ubicación del mismo. La rápida respuesta permite ubicar en el momento que este carro intenta ingresar al sector rural. Se trataba de un vehículo marca Toyota Corolla, en el cual se movilizaban dos personas, quienes son requeridos por las unidades policiales de Valledupar. Al momento de realizarles un registro a persona y al vehículo se les halla un arma de fuego en la puerta del piloto tipo pistola 9 milímetros marca Glock con un cargador y seis cartuchos. Al solicitarle la respectiva documentación de la misma manifestaron no tener. Por lo anterior se les hacen saber sus derechos como detenidos a los señores Luis de Jesús Parada, de 40 años, comerciante, Leonardo Fernández, de 39 años de edad, de ocupación carnicero, quienes fueron dejados a disposición de la URI en turno, donde deberán responder por el delito de fabricación, tráfico de armas de fuego o municiones, de uso privativo y homicidio atentado. En audiencia de imputación de cargos, al ciudadano Parada le fue ordenada la medida de aseguramiento y Fernández es dejado en libertad.